Mi querido José Luis, que justamente el día de ayer hubo una persona que se quiso suicidar. Hoy, uno quiso matar a otro, o quiso, no sé, lo agredió. Entonces, vemos esa reacción, esa reacción de la gente que no está aprendiendo a controlar sus respuestas. Hay que aprender a controlarse. Yo les decía ayer ahí parada, en estos tiempos, ¿sabe qué? Regálele la pelea a cualquiera. No se pongan en ese dinero. Sale más barato. Va a estar regalarle la pelea, antes que meterse en problemas de este señor, a ese padre de familia. Los agentes del barrio ya lo conocen, porque sale la imagen. Oiga, pero yo veo el de ATM, yo veo el de ATM tranquilo, ¿ah? Sí, son muchachos, son muchachos. Yo veo el de ATM tranquilo, yo creo que le regaló la pelea, pero este tipo estaba totalmente desorbitado. Enragenado. Y vamos a revisar, precisamente, porque tenemos acá informes y tenemos los dichos de la gente que estaba ahí, también más adelante vamos a tener la versión del agente de la ATM. Vamos a escuchar, 6 y 2 de la mañana, vamos. La segunda parte de la calle, la de Cristina Freire y Francisco Orellana, que estaban realizando el trabajo de semáforo, por eso estábamos cerrando la calle. Un carro se quiere meter en el puente de los cómodos, y yo me lo puedo depronto para desviarlo. Entonces, en eso, él baja la ventana y comienza a insultar en que ya pasaba, y yo no puedo depronto para ir. Lo que se va a querer agredir, pero lo que saco es el gas para orientarlo, porque él lanzó un golpe. Entonces, yo saco el gas para orientarlo, y mi esfuerzo va a la parte de atrás del maletero, saca, luego que ya saca una gata, la gata del carro. Entonces, yo lo que hago es 10 meses atrás, como que correr, y alcanzo a virar la cara. Entonces, lo que vio la cara, y es que me voltea de este lado, con la gata que me la lanzó. Una agresión salvaje, criminal, prácticamente, porque donde esta gata hidráulica hubiera... Es un poquito más acá, en el ojo. ...incontado en el ojo o en la cabeza. Aquí en los sentidos, y ahorita estábamos cafeteándolo al joven. Pedimos también disculpas a los familiares que han de estar molestos, y con toda la razón, con todo el derecho. Yo me pongo en el papel de la madre, del vigilante, de la gente, los hijos, que están viendo a su familiar agredido de esa manera. También andarán con los diablos adentro. Pero yo les recomiendo que dejen esos diablos tranquilos, para que las cosas no lleguen a mayores. Ya las autoridades están tomando las medidas del caso, y el señor, como agresor, tendrá que pagar duramente su accionado. No es justificable. No es estable, por favor. Ni en Navidad, ni en Difunto, ni en Semana Santa. No. No a la violencia. Y aquí, de este espacio, no estamos incentivando la violencia. Estamos incentivando que los ánimos se tranquilicen. Que no se caldeen más. Tú ves violencia por todos lados. Los invito a que salgan a las calles, y verán cómo la gente está reaccionando de una forma violenta. Tú llegas a comprar algo y te responden mal. Tú llegas, vas por la calle y vas cuidando tu cartera. Es decir, estamos viviendo en ese mundo de fieras, y en esa selva de cemento, que nos arrastra a estas actividades de defendernos, y uno se defiende y otro atando. No está aceptado la acción de este señor. Espero que lo detengan, para que él responda como varón, como caballero, también responda a ver qué pasó. Y haga, pase lo que haya pasado, lo que haya pasado. No justifica esta reacción. Terrible la situación que podemos observar acá. Estamos viviendo tiempos complejos, complicados. Ahí está la cámara, y está la imagen, precisamente, de la cara del rostro del individuo. Ya lo ha dicho el señor Andrés Roches, citado en su tuit, que ha dispuesto a agotar todos los recursos de ley para capturar de forma inmediata a este peligroso agresor. El señor, insisto, que se lo busca exhaustivamente y se ha llevado a la justicia. Y además, esto que es importante, mi querida Mayra, he ordenado la compra de dispositivos de defensa no letales para dotar a nuestros uniformados. Así como lo hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen armas inmovilizadoras, ¿no? Son descargas, shock, eléctricas. Son descargas, pistolas eléctricas que lo inmovilizan y pueden detenerlo por el procedimiento que se debe hacer. Porque, obviamente, no te vas a ir de puñete o de pataón, no le vas a... No, no, no un ring de boxeo. Claro, y no tiene, los uniformados, la gente del ATM, tampoco tiene las armas, precisamente, para poder defender este tipo de situaciones. La ley no le permite portar armas, pero sí le permite usar estos dispositivos que vienen a proteger su salud, su vida. Su integridad. Su integridad, porque mucha gente no está rayado y no entiende que este uniforme y es su trabajo que está realizando, él está en todo el derecho de, obviamente, proceder con lo que la ley le faculta. No está haciéndolo porque hacerlo, porque le gusta o porque quiere ver lo molesto a ustedes. Usted tiene que ver la educación dentro de la gente como el conductor, en este caso. Señor conductor, su documento, por favor. Ah, sí, aquí está mi documento, no queda. O que viene la gente, oye, dame tus papeles. Tampoco son los procedimientos. Y el conductor también tiene que aplicar la de un hombre civilizado, una persona civilizada. Yo estoy cansada de ver tipos de agresiones que no han llegado a mayores porque de pronto las cosas se tranquilizaron. Pero por menos de una reacción, por menos de esta lanzada de esta gata, pudiéramos llegar a cosas mayores. Yo he visto agresiones feas que le dicen a los agentes de todo. He tenido que salir en defensa de ellos, como también he tenido que salir en defensa de los conductores. Es de lado y lado. No nos estamos yendo encima del conductor, estamos yéndonos encima de la violencia. El conductor no es el peligro, el conductor no es el detalle. Aquí el detalle y el peligro es la agresión. Ya sea conductor, ya sea peatón, ya sea agente. La violencia y la agresión es la que cuestionamos y criticamos aquí. Claro, imagínate tú la violencia que se ve, que se vive, ¿no? De la forma salvaje, criminal, precisamente, que actúa. Cómo estar en la casa, cómo estar con los familiares, este ciudadano, que se ha de vivir en su casa. Yo digo, este tipo de situaciones es el reflejo de lo que está en su hogar, o lo que se da en su hogar, lo que se da con sus familiares. No, si es que tiene la esposa, digo, no sé, así también tratará a su esposa, así también tratará a sus hijos, así tratará a su madre, así tratará a su padre, así tratará a su hermano en cualquier momento. Porque tú sabes que hay discusiones normales, digo, o puntos de vista diferentes en la familia, y así también tratará con un objeto amenazándola a la esposa, así tratará a su madre amenazándola con un objeto contundente. Mira, en este caso, pronto voy a discrepar un poco contigo en el asunto del círculo familiar. Hay muchas personas que en familia son un pan de Dios, un pan de dulce, pero en las calles son violentos, y hay otros que en las casas son violentos, y en las calles son un pan de dulce. Es decir, en este caso, el círculo familiar no viene en el fondo del asunto. El problema es el señor que tiene su reacción, porque ya lo vimos con una panera que no titubeó, no se contuvo ni pensó, la cogió y la lanzó, fue a matar. La esposa no tiene la culpa, los hijos tampoco. Estarán pasando un momento también difícil, porque ya muchos le han visto el rostro en el barrio, los amigos, los familiares, ya saben quién es. Están atravesando un problema de vergüenza fatal, pero más fatal están los familiares de la gente. Esperemos que no vamos a estirarle más candela al fuego. Esperemos que las autoridades tomen las medidas respectivas para que esto no se convierta en un dominó de que todos van a reaccionar. Mañana no le tiran la gata, mañana le tiran la llanta, o le tiran, no sé, cualquier cosa. Y yo te pregunto, en un momento de arranque, así de coraje, tú has lanzado algo, le has tirado algo a alguien, porque somos seres humanos, somos de carne y hueso. No, sí, todos cometemos horrores en esta vida, y el que esté exento de aquello que tiene la primera pieza, y literal. Todos hemos tenido su momento de rabia, de locura, de enajenación. Pero no, hasta ese punto de lanzar algo, o de irme de puño, sé que nunca me he ido de puños yo, en mi vida. No, no te veo puñeteando a ti. No, no, no. Te veo como esos floques, ay, 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 ay. No, no, yo a punta de verbo. Yo soy pa, 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 pa. Esa es la mejor arma. Pero lo desarmo totalmente a cualquiera. Lo dejas en el suelo. Lo arrastras. A punta de lengua. Si quieres pegarme, pegarme. Ya te gané la pelea, si quieres pegarme, pégame. Pero yo cojo mis cuatro cosas y me voy para allá. ¿En qué terminará esto, Dios mío? El gaticidio.